hola amigos de youtube esta vez venimos con un vídeo para el canal de una review de la base de carga para xbox one y xbox series x les voy a compartir mi experiencia de uso llevo un mes más o menos con esta base de carga la verdad es que me ha salido muy bien es barata porque me salió en 849 pesos en amazon por lo cual lo vi como una buena promoción ya que es la pila recargable de kit carry juega original tanto de xbox one como de xbox series está alrededor de 900 pesos cada batería y esta por ese precio pues la verdad me salió muy bien ya llevo un mes con ella y les quiero compartir como me ha funcionado como pueden ver esto es lo que trae más o menos en la cajita lo que viene siendo su cable la base dos baterías y las cuatro tapas que son compatibles tanto dos para xbox one y dos de xbox series incluso en las tapitas viene marcado lo que es no se si se llega a enfocar la verdad pero en esta parte de aquí abajo no nos enfoca pero por esa parte de aquí abajo dice xsx que es xbox series x o xbox series s y en estas viene xv1 que vienen siendo pues ahora si que las de xbox one bueno pasemos al lado de las baterías las baterías tienen una duración aproximadamente de 10 horas este la capacidad de las baterías es de 1100 mil amperes entonces la verdad me sorprendió bastante por el precio este me se me hizo algo muy muy bueno ya que me duraba alrededor de 10 horas jugando y incluso viendo vídeos o algo así puede extenderse un poquito más claro si las dejan cargar a su máxima capacidad unas dos horas más pongan el estudio que les duran como unas 12 pero la verdad es que pues por el precio me salieron muy muy bien al momento de cargar las baterías también me di cuenta de que no tardan mucho o al menos a mí me pareció que tardaban alrededor de una hora una hora y media en cargarse completamente lo bueno es que esta base tiene un soporte para que cuando se carguen ya no se sobrecargue la batería obviamente lo tiene que traer porque si no pues se te va a explotar verdad como podemos ver el diseño es básico realmente es este pues no sé lo veo muy muy sencillo el plástico se siente pues básico también o sea por 800 pesos creo que no vas a pedir mucho pero la verdad que me sorprendió bastante porque los controles ahorita les voy a mostrar que se sujetan demasiado bien a la base y está muy muy bien el plástico se siente grueso o sea si se cae pues se siente que no se va a romper pero si la tienes que tener en un lugar donde pues ni tu gato ni alguna persona lo pueda llegar a tirar en la parte de abajo tenemos una luz LED que me parece que es verde o no sé si bueno si a mi parecer es LED pero no lo sé la verdad pero es una luz verde en esta parte de aquí en esta medida de línea y en la parte de enfrente tiene lo que son los indicadores de carga en rojo significa que no está cargado al 100% y en verde significa que ya se cargó la batería en la parte del cable vemos que viene con un cable integrado que es de USB-C este es el cable que lo alimenta lo puedes conectar desde un toma corriente o también desde el Xbox lo malo del Xbox es que siempre se queda prendido entonces pues si lo quieres apagar pues tienes que desconectarlo el USB-C es este viene a un USB genérico y pues la verdad se me pareció muy bien ya tanto tiene dos salidas me parece que es por ejemplo si aquí quieres tanto tienes un cubito con USB-C como si tienes un cubo con USB genérico y lo conectas aquí o lo conectas aquí y las dos dan salida para que tenga energía eso es algo muy muy bien entonces tendré a conectarlo para que vean como los dos controles encuadran perfectamente en la base como pueden ver la verdad prende muy bien muy bonito es una iluminación que en la noche pues si te puede padecer algo fastidioso en la instalación de las tapas y de su batería pues es muy fácil la verdad o sea simplemente de aquí te viene la instrucción de este lado hacia arriba lo metes en tu control pulsas y listo agarras cualquier tapa encuadras un poquito que quede bien y listo y ya así como así lo puedes poner como pueden ver queda por completamente fijo y sin ningún problema incluso si lo llegas a golpear o así la verdad es que no le pasa absolutamente nada y como pueden ver pues los dos controles pueden ser completamente conectados de manera satisfactoria en la base del control obviamente los dos van a cargar de manera simultánea y cuando esté completamente cargado pues les aparecerá un LED verde aquí de este lado cuando ya esté la pila completamente cargada pero bueno amigos eso es todo por el video de hoy la verdad es que me siento muy feliz la conclusión es que es muy buena bonita y barata y pues es like ¿no? porque sale muy bien aparte es de marca Nico que yo creo que ha hecho muchos accesorios para Xbox en estos últimos tiempos y pues no tengo nada más que agregar simplemente que si quieren una base de cargador para tanto los controles de Xbox One como los de Xbox Series esta les va a servir muy bien aparte de que creo que había apenas que está en una promoción de 500 pesos en algún lugar aquí en México de Sears y por medio de Amazon creo que está en 389 pesos o sea una super oferta si quieres unas baterías que te duren el único contra que le vería yo a esto es que no se puede cargar jugando la tienes que la batería se carga por medio de la base o sea no hay otra forma de cargarlas simplemente ponernos las en la base entonces por ejemplo si eres una persona que juega con constantemente solamente individual y tienes dos controles pues uno lo puedes agarrar para jugar cuando se te descargue uno lo pones a cargar y agarras el otro también para jugar o sea o la puedes intercambiar las pilas simplemente que se acople en la base que tiene aquí como podrán ver amigos uno de los controles llegó a su batería máxima entonces pues cambió el indicador a verde eso significa que ya no va a seguir cargando y que solamente va a estar completamente cargada y este pues todavía le falta verdad ese es un último detalle que les quería mostrar y compren Nico por favor para que me patrocine que no va a seguir